¡Cabezón! ¿Dónde está el cabezón? ¿Dónde está el cabezón? Vení a cantar, vení, vení ¡Un aplauso para mi amigo! ¡Fuerte el aplauso para José! ¡Fuerte el aplauso para José! ¡Fuerte el aplauso para José! Amor, por favor, nunca me faltes, porque tú eres todo para mí. Amor, por favor, nunca me faltes, nunca me engañes, que sin tu amor yo no soy nadie. Amor, nunca me faltes, nunca me engañes, que sin tu amor yo no soy nadie. Amor, nunca me faltes, 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 Que te quiero, que te adoro, que es la mujer que siempre se ha llevado, que es muy feliz, que cuando lo estás me falta el aire, que la razón me me existe. Amor, por favor, nunca me falte, es todo para mí. Amor, nunca me falte, nunca me engañe, que sin tu amor yo no soy nadie. Amor, nunca me falte, nunca me engañe, que sin tu amor yo no soy nadie. Amor, nunca me falte, nunca me alegro, nunca me alegro, nunca me alegro, nunca me alegro. Gracias.